Mujer, migrante, busca un nuevo espacio para trabajar. Es la historia de Esther Morales, una chef de origen oaxaqueño, que vivió más de 20 años en Estados Unidos y fue deportada hace más de 13. Desde entonces encontró en Tijuana una manera de ganarse la vida, en una cocina económica donde sirven tamales y atole, y estos son sus últimos días en este espacio. Cuando me deportaron fue un lugar que me llenó de ilusiones, que me llenó de ilusiones, el proyecto comenzaba, me llenó de ilusiones, de ilusiones, de ilusiones, de salir adelante, de emprender, y lo logré. Entonces ahora, lógico, me da tristeza, siento mucha tristeza, mis murales, toda la historia que se queda aquí. Pero lo tomo por el otro lado, no lo tomo como que esta etapa de mi vida, que ya terminó, empieza otra etapa, y que va a ser mejor. El edificio que se ubica en la calle Cuarta del centro de Tijuana se vendió y será demolido en el 2024. El 31 de diciembre es el último día de La Antigüita, el restaurante de Esther Morales. Ya tiene rato que sabíamos que esta propiedad, mi socio y yo, que se iba a vender, que estaba en venta, pero ya tiene mucho. Entonces yo siempre dije, ¿quién la va a comprar? ¿Quién la va a comprar? Bueno, resulta que sí, hubo alguien que la compró y la compraron ya. Entonces, este nuevo dueño va a remodelar todo esto, va a tirar, tiene otros planes, va a hacer departamentos. Entonces, automáticamente tenemos que irnos todos los que estamos acá. Entonces, cuando mi socio, mi socio le dio un infarto hace 15 días. Cuando él estaba vivo, habíamos quedado, que allí sobre La Negrete hay un local que pertenece a esa tortillería, que era el mismo dueño de esto. Entonces yo me iba nomás a mover para allá. Entonces resulta que se muere el señor. Y la mujer que tiene ahora, ahora me dice un no, un no, un no, tremendo no, y no, y no, y no. Esther siempre apoya a otros migrantes con su proyecto Comida Calientita, que ofrecen albergues de forma gratuita y da trabajo a migrantes que llegan a Tijuana. No, pues es una gran mujer, una guerrera, le echa muchas ganas, no importa lo que le venga, ella siempre busca una solución para salir adelante. Sin embargo, Esther tiene entusiasmo por lo que vendrá. Ya estoy buscando, estoy buscando dónde poner mi distribuidora, porque va a ser ahora una distribuidora, distribuidora de la salsa, de este lado también hay sueños, y distribuidora de comida calientita, ya no va a haber servicio al público ni nada, pero sí, sí voy a seguir cocinando y a los albergues, haciendo mis talleres a los albergues. Todo está bien, todo está bien, nada más necesito el espacio que estoy buscando. Estoy haciendo un llamado que alguien, yo no le estoy pidiendo que, pero una cosa barata, económica, que yo pueda pagar, ¿verdad? Un espacio donde yo pueda armar mi cocina. Esther, de 63 años de edad, con su mascota Regalo, busca un nuevo espacio para trabajar en Tijuana. Para KSY50 en San Diego, Yolanda Morales.